hola buenos días chicas y chicos que tal estéis espero que estéis muy bien bueno antes que nada desearos un buen fin de semana feliz fin de semana para la gente que no vais a trabajar que tenéis un fin de semana libre que lo pasen súper bien lo pasen bomba y a tope como se dice aquí en españa y para los que van a trabajar como yo pues que lo llevamos lo mejor posible y nada con una sorpresa y alegría ya que nos toca trabajar pues qué remedio y bueno como lo prometido es deuda ayer yo cuando grabé el vídeo de las axilas dije que iba a subir muy pronto el vídeo de las felicitis pensaba grabarlo el martes que viene porque si os acordáis los que me sigues hayan que yo grababa martes y jueves de repente luego ido sobre la marcha de la gente como me iba pidiendo las cosas entonces digo no voy no puedo dejarlo hasta el martes pues lo grabó y viernes así pues el fin de semana podéis verlo ya que muchísima gente no trabaja vale nada os he comentado que va a ser un vídeo de celulitis porque muchísima gente me lo ha pedido también con un remedio fácil que no sea costoso remedio natural y que tengamos todos en nuestra cocina vale antes que nada ya sabéis como por cómo se produce la celulitis de la mala alimentación el tema hereditario y poco ejercicio que no hacemos un poco ejercicio que no hacemos al menos yo no tengo tiempo por mucho que quiero hacer ejercicio no me da tiempo vale y bueno pero antes que nada también vamos a hablar claro ya sabéis que yo en mis vídeos todo lo digo sin tapujos porque os considero como mis amigas mis vecinas gente con que hablo a diario y me gusta hablar como si fuese os tengo aquí delante de mí y os digo la verdad la celulitis no se va a ir de la noche a la mañana tenemos que ser un poquito constantes este remedio que que os que os voy a decir ahora me ha funcionado de maravilla vale va súper bien lo que pasa que no es como una mascarilla que las he hecho y por ejemplo una mascarilla aclarante y lo notas enseguida o el día siguiente o el tercer día eso es el así es bien como lo explico yo en 10 días los resultados empiezan a verse eso lo acompañas con un poquito de ejercicio ya no hablo de ir al gimnasio todos los días pues por ejemplo andar un poquito media horita al día en vez de coger el autobús a tu trabajo pues bajas andando cosas así vale y vamos a entrar en los detalles vamos os voy a decir lo que necesitamos son cosas muy fáciles muy sencillas y nada habéis visto que muchísimos vídeos hablamos hablan del tema del café que también es muy bueno del azúcar moreno y todo eso pero mi opinión es que aunque es efectivo no es tan efectivo como cosas que lo veo como más exfoliante porque hablo hablo por mi experiencia vale porque yo muchísimas veces intentado hacerlo con café con exfoliantes y todo eso sí nos deja la piel súper suave no se trata nos ayuda en la circulación sanguínea y todo eso pero a la hora de quitar la celulitis la verdad es que no me la quito mucho no por no decir pues me la quito muy poco porque no para mí no ha sido efectivo porque yo lo probé no hablo de otra gente que lo probó en este caso espero que no piensen que estoy criticando pero en mi caso no me lo quito porque yo probé eso y no me lo quito también probé estoy hablando de años y no estoy hablando de esta semana o este mes que probé también probé con el vinagre de la manzana el vinagre de manzana sí que ayuda también muchísimo pero en vez de que te cueste quitarla en 15 días o 20 días pues meses vale pero este remedio es el que es mano de santo pero claro tienes que seguirlo entonces este remedio a los 10 días 15 días empiezas a ver buenos resultados pero hay que seguirlo a rajatabla como digo yo hay que seguirlo bien vale y os voy a decir cómo tenemos que hacerlo en los ingredientes vale y lo importante siempre tenemos que tener la piel súper limpia y seca antes de utilizarlo vale porque hay porque hay remedios que puedes hacerlos en la misma ducha y hay remedios fuera este va a ser fuera de la ducha vale antes que nada vamos a empezar y os digo lo que vamos a mostrar bueno como os he dicho este remedio vamos a hacerlo después de tener el cuerpo de la parte bueno la parte de tu cuerpo limpia súper seca o después de la ducha siempre hay que esfoliar el cuerpo antes de hacer este tratamiento vale porque digo espera que voy a arreglar eso que no se ve muy bien bueno lo que he dicho es que antes no se veía bien en la cámara lo que he dicho después de tener el cuerpo esfoliado bien limpio bien seco cogemos y vamos a hacer la mezcla vale vamos a necesitar lo primero que vamos a necesitar es jengibre yo tengo todos los cacharros ya sabéis que yo toda mi especie y mis cosas la trago de marocos y aquí tengo jengibre voy a necesitar una cuchara más o menos así de jengibre canela la tengo puesta en este bote es canela molida vamos a hacer una cuchara si podemos y media aceite de oliva vamos a echar tres cucharas he puesto tres y un poco porque no la llene del todo pero mezclamos y vamos a coger otra cuchara de aceite de coco vale aunque se quede así un poquito espesa depende como el gusto de la gente lo quiere porque yo la o medio pasta medio así y mezclarlo muy bien recordar que eso hay que hacerlo después de tener la zona bien esfoliada bien limpia y bien seca porque si no lo tenéis así como he dicho yo nunca el producto se va a penetrar aunque os duchéis por ejemplo por la mañana os vais a hacer un recado hacer cualquier cosa y venís por la tarde dice no es que no he sudado no tiene nada que ver los poros del cuerpo siempre como se dice producen una capa fina de agua de grasa que al ojo humano no es visible entonces siempre antes de hacerlo que te duches por la mañana y lo haces por la noche o por la tarde tienes que limpiar otra vez la parte donde vas a hacerlo porque digo parte porque este remedio vale para cualquier grasa localizada porque hay gente que tiene la celulitis localizada en las piernas hay gente que lo tiene en la barriga y hay gente que lo tiene en los brazos vale porque muchos piensan que la celulitis solo está en las piernas no cada uno donde le ataca la celulitis vale después de hacerlo lo podéis hacer si lo vais a hacer ahí en el sofá pues ponéis una sábana debajo y masajear bien la zona en círculos en el caso de las piernas mira mejor voy a hacerlo así o que me prengue en caso de las piernas pues así coger así bien por ejemplo si tenemos en la parte lateral lo que es donde perfil o sea la parte lateral de la pierna hacerlo así como que subes arriba como que subes arriba y luego otra vez circular arriba y circular arriba y circular y después así pues estás unos 10 minutitos vale la zona se va a quedar luego rojita y tal hasta que te pueda hacer como objetos pequeñas el día siguiente pero no pasa nada eso quiere decir que ha hecho efecto y cuando acabes de masajearlo todo uy no sé porque no traje el papel plástico lo envuelves en el papel plástico y lo dejas si no tenéis papel plástico pues mira pones una bolsa la cortáis y tapar la zona y te pones unos leggings o un pantalón estrecho y ya está así eso también tiene un efecto esfoliante aunque nos esfoliamos antes pero siempre es mejor hacerlo esfoliar antes y ya está si nos queda un poquito la zona hacia roja después pero no pasa nada normalmente porque yo he hecho esto yo normalmente yo tengo aceite de canela vale pero como yo sé que la mayoría me van a preguntar jana no tengo aceite de canela como lo hago por eso coge mezclé mezclé con el de oliva que también va igual el efecto es igual de verdad porque muchas veces yo no tenía aceite de canela y puse así pero para no marear mucho a la gente pues lo podéis hacer así es una alternativa que os doy yo para que os podáis hacerlo vale eso si queréis eso si queréis muy buenos resultados hacerlo tres veces a la semana por ejemplo lo haces el lunes el martes no el miércoles lo haces el jueves no el viernes lo haces y ya verás que en 10 días 15 días empiezan a verse los resultados pero tienes que hacerlo bien yo digo de masaje 10 minutos pero yo muchísimas veces me tiro masajeando 20 minutos no pasa nada si estás en el sofá te pones una sábana debajo y estás ahí viendo tu serie o lo que sea vale y ya está y después cuando limpiamos la zona pues hasta tú la vas a ver normal como os he dicho esto no se va a arreglarse de la noche a la mañana pero chicas de verdad y para cuando llega la primavera y pasa un poquito de tiempo verano vais a tener una piel estupendamente os comento también que eso me hace olvido muchísimo también para mi barriguita porque yo no sé por qué cuando engordo engordo más de la barriga que de las piernas porque yo soy alta me doy 75 y siempre donde me engordo pues la grasa se me acumula en la barriga la naturaleza es sabia bueno chicas ya está ya lo tengo limpio y de verdad vais a notar la piel súper suave súper hidratada os va a encantar y bueno chicas tengo que hablar de una cosa que no es nada grave ni nada pero yo intento contestar a todos los comentarios de verdad al día de verdad con mínimo empiezo a contestar a 150 hasta 180 o algo así a veces hay gente que me entiende la verdad es que hay gente que me entiende yo la agradezco mucho es que yo tengo lo he dicho mucho en los comentarios pero creo que mejor que lo diga por aquí yo tengo dos trabajos yo al día casi a veces estoy hasta 10 horas trabajando fuera y luego los fines de semana los trabajo completo los vídeos lo grabó siempre que puedo si no contesto vuestros comentarios no es porque no quiero os porque a mí ahora tienes más suscriptores no contesta para nada cariño yo de verdad hago lo mismo como cuando tenía 100 suscriptores como hago ahora la única diferencia es que antes si me llegaban 20 comentarios pues podría contestarlos ahora vengo y encuentro en la bandeja de entrada hasta 400 y pico comentarios al día aparte los emails pues por eso no puedo contestarlos a todos y hay otros tipos de comentarios que no suelo contestar porque por ejemplo Hanna cuánto tiempo lo hago Hanna cuántas veces a la semana yo entiendo cariño que no quieres ver el vídeo entero pero si no ves el vídeo en la caja de información siempre pongo todos los detalles porque yo entiendo que hay gente que no quiere ver la receta pero rápido y quiere ver los ingredientes vale pues entonces yo pongo en la caja de información los ingredientes la receta y el tiempo que tiene que estar y esto se me está soltando y bueno y ya está y todo eso yo os quiero un montón y no os enfadáis conmigo si no os contesto si no puedo de verdad es porque no puedo no por otra cosa tú date cuenta que cada comentario y yo tardas pues 30 segundos o 25 segundos en contestar otro otro mientras que voy contestando a unos me van entrando muchísimo entonces nada no sé cómo decirles que os quiero un montón que os adoro me gustaría a cada persona decirle que os quiero que os adoro pero es imposible pero mi familia virtual sois vosotros mi canal está creciendo gracias a vosotros y qué plasta soy que siempre digo lo mismo y siempre pero es que cada día me asombro mamá no puedo creer que llegaba tanta gente con mis vídeos tan largos con mi poca con mi poco vocabulario y cosas así pero bueno no me lío más y os comento una cosa que se me olvidó podéis masajear con esto vale mira qué mono yo me lo compré hace tiempo pero no os miento llevo no sé si tiene 6 o 7 años en mi casa pero yo creo que lo utilice una vez o dos no sé por qué pero siempre acabo masajeando con la mano es como lo de las brochas de la cara al final acabas aplicándolas con la cara este es buenísimo para masajear es buenísimo la verdad o sea para lo que os he dicho ahora de las sodelitis pero no sé por qué acabo siempre al final masajeando con mi mano así que os digo chicas que este remedio va buenísimo y estoy segura que la gente me va a decir Hanna está fenomenal el vídeo me ha servido la receta con muchísima gente así que he tardado un montón en hablar os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo no